Música Hola, si quieres pasar a la primera parte del video porque no la viste, da clic justo en la imagen Estamos haciendo una lámpara muy fácil Bueno, ahora vamos a continuar, tomaremos la tapa de nuestro tarro y vamos a copiarla 3 veces en un cartón paja o cartón cascarón o huevo Y los vamos a recortar Ahora que lo tengamos, ¿te acuerdas de esta parte que habíamos dejado este cable así? Ahora, vamos a tomar la medida dejando aproximadamente 2 centímetros de más, así mira, se sobresalga un poco Y justo ahí vamos a introducir nuestro cúter con mucho cuidado para hacerle un orificio Atravesar el cable y ahora vamos jalando suavemente hasta separar las dos partes Así, hasta llegar al final Y listo Ahora que la tengas, vamos a dejar los mismos 2 centímetros y vamos a trozar el cable Sí, trozarlo, córtalo De raíz, todo Justo así Como ves, lo hemos partido, pero no te preocupes que ahorita lo vamos a volver a unir Ahora que lo tengas así, las dos puntas separadas Vamos a pelar el cable, dejando un centímetro aproximadamente Y vamos a quitar la parte blanca o lo que cubre nuestro cable Con mucho cuidado Vamos a ir quitando Hasta dejar solo los cabellitos Ahora vamos a enroscar muy bien la punta Para que no se nos vaya a despelucar Y haremos lo mismo con el cable, el otro pedazo que hemos trozado Dejando un centímetro Y vamos a cortar Para pelarlo Ahora que esté así Lo enroscamos Para que no se nos despeluquen los pelitos Ahora vamos a colocar el switch Mira, yo he conseguido uno como esos Como te darás cuenta Tiene dos pequeños tortillos de plástico Los cuales se pueden mover Y aquí hay una ranura justo frente a ti Este es el mismo que debe ir por dentro Lo he tomado de base de otro viejo Para mostrarte que debe tener una ranura así En donde debe pasar el cable Para luego ser enroscado un poco Para que le pase energía Esto es lo que queremos que pase por dentro de nuestro switch Entonces asegúrate Que al meter el cable El tornillo Este Con la ranura frente a ti Para que pueda deslizar el cable Y ahora Asegúralo un poco Ya cuando te des cuenta que no se zafa Haz lo mismo con la otra punta Insértalo Puedes ayudarte un poco con el destornillador Para dejar la ranura justo frente a ti Insertar el cable Meterlo Y ahora Simplemente enroscamos una vez Para asegurar el cable No más veces Porque eso va a impedir Que el switch se mueva con facilidad Y listo Ahora que esté seguro De que el switch sirve Que va a prender y apagar Y que los cables han quedado seguros Vamos a pegarlo Justo acá En la ranura que habíamos abierto anteriormente Entonces simplemente Con un poco de silicona caliente Nos vamos a ayudar Para pegarlo bien pegado En la pared De nuestro tarro Para que al presionarlo No se nos vaya a zafar Aprieta un poco Asegura Y deja calentar Por unos segundos Listo Ahora vamos a coger Uno de nuestros aros Esto es una roseta Y esto es un bombillo Existen en el mercado Mucho más pequeños Y bueno Vamos a insertar nuestro bombillo Justo Aquí En la roseta Y ahora vamos a marcar el contorno Con nuestro lápiz Ahora que lo tengamos Vamos a hacer Dos orificios Justo fuera del círculo Que acabamos de hacer Así Puedes ayudarte Con la punta de las tijeras Para abrir los dos aros O los dos orificios Atravesándolo Hasta el otro lado Esto será Para poder atravesar Con los cables Y conectarlos A la roseta Ahora Vamos a pegar la roseta Ayudándonos Con la silicona caliente Lo ponemos alrededor Y lo pegamos Asegúrate Que los tornillos Queden justo en frente De los orificios Que acabamos de hacer Mira Así Cuando los tengas Vamos a coger Los dos cables Y los vamos a atravesar De abajo hacia arriba Por la base de cartón Así Vamos a meter la figura En el tarro Presionamos un poco Puedes ayudarte Con un poco de silicón Para pegarlo Para que quede fija Y ya está Ahora Vamos a dejar Aproximadamente Un centímetro De cable libre Y justo arriba Del centímetro Vamos A pelar el cable No a cortarlo Esta vez Sino a pelarlo Es decir Vamos a cortar Dos o tres centímetros De parte blanca Para que quede solo El cobre O los pelitos Viendose Entonces con mucho cuidado Ayudándonos Con nuestro cúter Vamos a quitar La parte blanca Retiramos con mucho cuidado La parte blanca Que quede de esta manera Justo así Y ahora que la tengas Desatornillamos Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Con el otro pedazo De cable Puedes ayudarte También Con un marcador Para saber Donde cortar Vamos a pelarlo Con mucho cuidado He hecho tres partes De este video No solo porque Es muy largo Sino porque también Quería explicarles Detenidamente Cada paso Para que lo pudiesen Entender Y no hubiera Complicaciones Espero la verdad Les guste Como ven Es un proyecto Muy fácil Ahora que lo tengas Así Las dos partes Peladas Lo vamos a enroscar Vamos a ir A dar vueltas Alrededor del tornillo Que cubre Nuestra roseta Aseguramos Con un poco De silicón caliente Para dejar La figura Fija Enroscamos Y atornillamos Para asegurar Y ahora que lo tengamos Con nuestro Destornillador Vamos a sujetar Para que no Se nos suelte Y para asegurar De que va a pasar Energía Haremos lo mismo Con el otro lado Y aseguramos Y listo Atornillamos Y ya está Ahora pasamos Los cables Por dentro Hacia arriba Y repetimos El procedimiento Cogemos Otro pedazo De cartón Contornillamos La figura Hacemos Dos orificios Pegamos La roseta Con un poco De silicona Asegurándonos De que los tornillos Queden justo Enfrente En los orificios Pasamos el cable A través Del papel Aseguramos La figura Dejamos Estos cables Que quedaron Abajo Pegados A la pared De nuestro Tarro Para que no Se vea Feo Dejamos 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 Secar Dejamos Un centímetro Aproximadamente Y de ahí Cortamos O pelamos Mejor El cable Dejándolo Que puedas Ver La conclusión De este Tutorial Para hacerlo Simplemente Da clic Justo aquí En la imagen Y te invito A que te suscribas Des like Y comentes Dejamos